Hola chicas, estoy aquí editando este video que van a estar viendo, pero el intro del video se corrupto, se daño y no lo pude poner, solo quería decirles que gracias por darle play a este video y por ver este video, se trata de el centro de mesa que yo hice para mi casa, el tema de mi sala, comedor y cocina es náutica, es azul, rojo, azul marino, rojo y blanco, y pues así fue lo que hice para el centro de mi mesa, espero que el video les haya gustado o les guste mejor dicho, y déjenme en la cajita de comentarios que videos quieren ver próximos, déjenme saber si les gustan los DIYs, casi nunca los hago, pero pues déjenme saber si les gusta y nada, déjenme sus deditos arriba y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y te voy a ver en un próximo video. Bueno chicas, aquí les estoy mostrando como se ve el arreglo y los materiales que van a necesitar van a ser brillantina, rhinestones, el envase, los caracoles, las perlas, yo estoy utilizando un esmalte brilloso o de brillo para pintar los caracoles y una cinta, yo escogí rojo, porque no quería tener tanto azul, y soguita, o es como una pajita, y la flor de su gusto, y van a necesitar una pistolita de pega caliente, y pues a la hora de pegar los caracoles yo siempre limpio el envase para asegurarme que no tenga ningún polvo, y aquí pego, bueno, empiezo a pegar los caracoles, y bueno, ahí está en ti, en tu imaginación como pegarlos, yo no lo planeé de la forma que yo los iba a pegar, solo los iba pegando mientras transcurría este, el pegamento de los caracoles, yo siempre traté de mantener este, como ven, tienen conchita, tienen caracoles, este, de diferentes tipos, eso yo siempre trataba de poner una conchita, un caracol, y un caracol de esos que son como que giran, y como manteniendo como que un pattern, para que no pongas muchos de los mismos caracoles en un mismo sitio, se va a ver feo, yo siempre trataba de escoger de los cuatro tipos de caracoles que tenía, los trataba de poner así como en secuencia, y pues seguí aplicando caracoles, hasta que me gustara a mi fuera, que se viera, que se viera como put together, que se viera bien organizado, este, aquí cuando yo termino de pegar todos los caracoles de la base, noté que había muchos espacios vacíos en el, en la parte baja de la base, so, van a ver que voy a voltear el, el, la base, para, ven aquí, ven que hay muchas partes que están como vacías, pero aquí trato de rellenarla con los caracolitos pequeños, pues para que así no se vea, como si no estuviese terminado, estos tres arreglos me salieron como en 21 dólar, so, es, me salió súper económico, y se ve bonito, ustedes pueden también, este, cogerlo del color que ustedes quieran, yo escogí azul, marino, rojo y blanco, pues, yo nunca he tenido mi casa así de esos tonos, siempre ha sido negro, gris, so, quise darle como que un pequeño cambio, jeje, pero nada, este, van a seguir viendo como yo pongo, o como yo pegué, ah, los caracoles, es súper fácil, si tienen un dollar tree cerca, de verdad que ahí van a conseguir, creo que más de la mitad de las cosas que necesitan para, para el arreglo, yo los rainstones los conseguí en Hobby Lobby por 3.99 y el empaquete trajo 150, que es bastante, y yo decidí utilizar pinta uña de brillito, ah, al último, cuando yo hice el primer arreglo, yo sentía como que al envase le faltaba algo, se veía muy plain, y, y pegué como que a inventar, y ahí fue que decidí utilizar el, el esmalte, con brillito, y a mí me gustó, le da como que dimensión a los caracoles, no sé, me encantó. Bueno, aquí ya terminé de poner todos los caracoles, ahora voy a proceder poniéndole las perlas, y aquí yo tengo tres tipos de perlas, grandes, medianas y pequeñas, y también tenía, este, perlas color oro, que no eran perlas, eran unas pantallas, por en sí, yo no uso pantallas de bolita, no me gustan, solo decidí ponérselas porque se iba a ver mucho mejor, y bueno, yo ponía las perlas donde yo pensaba que se iban a poder bien, donde había un hueco, o donde se veía que necesitaba como que alguna dimensión, y así seguí, cuando terminé de poner las perlas, procedí a poner lo, las brillantinas, y las brillantinas yo traté de ponerlas donde había una perla, eso lo van a ver en el transcurso del video, y a lo último fue cuando le apliqué el esmalte de brillo, y yo solo apliqué a todos los caracoles, como que trataba, como que de, que empezaba de mucho a bien poquito brillo, como que difuminado, por así decir, para que se viera bien o se viera un embaje. Gracias. 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 La palabra blanca. Necesito poner algo en esa pared porque está demasiado de plain para mi gusto. Gracias. Pero sí. Este. Así que yo tengo. Pues mi casa. Ah. Así que se ve cuando tú entras por la puerta. Ah. 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 Ah.